Sean todos bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, así iniciamos con las mejores noticias. El futuro de Arturo Vidal sigue en vilo mientras el reloj avanza y los detalles de las ofertas que le han llegado se desvelan. Equipos como América de Cali, Boca Juniors y Colo Colo de Chile han puesto sus cartas sobre la mesa, dejando al bicampeón de la Copa América ante la difícil tarea de tomar una decisión trascendental para su carrera en los próximos días. En esa línea, el equipo que hoy está más cerca de hacerse con sus servicios es el cuadro escarlata. Según prensa colombiana, salvo sorpresa de última hora, el experimentado volante vestirá los colores del rojo. América de Cali se mantiene ansioso por obtener la respuesta definitiva de Vidal y Tulio Gómez, el presidente del equipo colombiano, no dudó en revelar el monto que le fue solicitado desde el entorno más cercano del experimentado centrocampista chileno. La respuesta de los diablos rojos fue clara y contundente. La propuesta de América de Cali para Arturo Vidal se presenta como un hito histórico para el fútbol profesional colombiano, FPC. Con un contrato anual valorado en 1.2 millones de dólares, el club busca convertir al jugador en el mejor pagado de la primera división del país. Un precio elevado para el fútbol profesional colombiano, pero una clara muestra de la ambición del equipo caleño por fortalecer su plantel. El mediocampista chileno, actualmente sin equipo tras su paso por el atlético paranaense, también contempla ofertas provenientes de Colo Colo y Boca Juniors para la temporada 2024. Sin embargo, la negociación con América de Cali destaca por su magnitud, revelándose como un posible fichaje histórico para el FPC. Arturo Vidal quiere un poco más. En medio de las conversaciones, se ha conocido que Vidal ha puesto sobre la mesa la cifra de 1.8 millones de dólares como salario anual deseado, mientras que la oferta de América de Cali se posiciona en 1.2 millones, con la posibilidad de aumentar a través de contribuciones de patrocinadores. América de Cali, ambicioso en su búsqueda de reforzar su plantilla, aspira a firmar a Vidal hasta diciembre de 2025. El club no escatima esfuerzos para lograr lo que sería considerado como el fichaje más relevante en la historia del fútbol profesional colombiano, tanto por las cifras manejadas como por la indudable importancia de incorporar a un jugador de la talla y experiencia del King. ¿Qué opinas sobre esta noticia? ¿Crees que Arturo Vidal destacará en el fútbol colombiano? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios mi crack de gol viral.